El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Manuel Sosa Olachea, indicó que la remoción de las Fuerzas Armadas de los Estados de la República Mexicana, anunciada por el próximo titular de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño, será de manera paulatina y conforme las fuerzas estatales y municipales se vayan nutriendo de más elementos. Descartó que la disminución de militares en las calles se traten de acciones que vulneren la seguridad en la entidad. El secretario detalló que el trabajo recae en el Estado y los municipios para enviar a más cadetes a la Academia de Formación Policial. La intención es retirar, pero cuando tengamos las fuerzas policiales suficientes en cada uno de los municipios y estados de la República Mexicana, no estamos hablando de aquí nomás del Estado, entonces sí tenemos que incorporar más elementos en la Academia para que se hagan más policías preventivos. El funcionario puntualizó que los homicidios registrados en Maja, California y particularmente en Tijuana, son producto de una guerra entre cárteles que se pelean el trasiego de droga. Manifestó que la policía estatal reforzará la vigilancia en las calles de todas las ciudades, sin embargo, precisó el homicidio es un delito difícil de prevenir. Es una guerra de carteles ahí en cuestión del trasiego de droga y distribución de la droga, repartición de la droga y se están buscando quién domina la plaza. Esa es la batalla que traen estos carteles y uno de los delitos más difíciles de prevenir es el homicidio porque en cualquier momento puede ocurrir y lo único que estamos trabajando en ellos, pues son con los patrullajes que hacemos por las tardes, noches, madrugadas con el propósito de inhibir esos actos. Sosa Olachea indicó que la dependencia a su cargo cada mes da a conocer la incidencia delictiva de cada municipio. Para ello, dijo, se toman en cuenta todas las denuncias de la ciudadanía. Por eso, puntualizó, si no hay denuncia, el delito prácticamente no existe. Si no hay denuncias, pues no hay delitos. Si denuncian, pues hay delitos. Entonces, por eso hacemos mucho la promoción de que denuncie la gente. O sea, si a lo mejor la percepción ciudadana es diferente, es que no denuncie. Tienen que denunciar, o sea, para que los números comienzan a registrarse. Pero si no denuncian, pues no se registra un delito. Entonces, si no hay ese delito, pues es el más bajo. Y no nomás es en Tecat, es en todo el Estado. Para California Medios, con información de Andrés Alcido, Roberto Estrada.